Estos son los principales resultados de la gestión del Consejo Directivo de USEM México, en el periodo comprendido entre febrero de 2011 y enero de 2012. Al iniciar su gestión en 2010, los actuales consejeros definieron tres prioridades para su ciclo de trabajo. Posicionar, fortalecer e influir. Posicionar, mejorar el posicionamiento de la asociación para encontrar mejores maneras de llevar el mensaje del pensamiento social cristiano a los empresarios y dirigentes de empresas. Fortalecer, desarrollar un modelo de operación viable y replicable que permita a la USEM cumplir su misión en el largo plazo. Influir, aplicar el campo de influencia de la USEM para lograr un proceso de transformación medible y sostenido en la construcción de una sociedad más justa, libre y humana. Por tanto, durante 2011, la gestión del Consejo se enfocó en profundizar la modernización y actualización de la USEM. Los resultados han sido positivos en relación a las metas establecidas. Acciones y resultados para posicionar. 1. Se implementó la segunda fase del Plan Estratégico de Comunicación 2010-2012, cuyo objetivo en esta primera etapa es fortalecer la imagen e identidad institucional de la USEM y reposicionar su paquete de valor. De esta forma, se desarrolló la segunda generación del nuevo concepto FIT como la marca de referencia de la nueva estrategia de comunicación. Se produjeron 11 videos Noti-USEM, uno por mes, para dar cuenta del programa FIT y las actividades institucionales. Cabe mencionar que se logró un acuerdo con la UNID, quien produce estos videos desde el mes de septiembre de 2011. Se produjeron 6 videos relativos a los principios de dignidad humana, bien común y subsidiariedad. Se produjo por primera vez el video de retos USEM. Se diseñó y distribuyó el folleto FIT Generación 2 en todos los eventos y programas. Se diseñaron nuevos flyers de los programas Cufoso y CISO. Se diseñaron flyers de 3 programas nuevos, Think Camp, Psicología del liderazgo y el empresario y la política. Se creó un nuevo archivo fotográfico sobre las actividades de la asociación. Se iniciaron los trabajos para la elaboración de un libro institucional sobre los casos exitosos de aplicación de los principios del pensamiento social cristiano en la empresa. Se abrieron 6 nuevas cuentas en Twitter y se rediseñaron todos sus logotipos. Se realizó la segunda entrega del premio Espíritu USEM. 2. Se mejoró el formato de las sesiones comida. Además de propiciar en las comidas una mayor integración entre los asistentes, privilegiando la conversación en cada mesa, a partir de agosto se incluyó dentro de la comida un espacio para un aperitivo. Se inició el evento con una pregunta o Ice Break. Se comenzaron las sobremesas de una hora de duración para ver casos prácticos. 3. Se lograron más vínculos con otras instituciones. En 2011, la USEM participó en el proceso de Iniciativa México y fue una institución destacada en su lanzamiento. Además, junto con la Secretaría de la Función Pública, la USEM colaboró en distintos foros y medios de comunicación para impulsar la nueva ley anticorrupción. La USEM se destacó también como invitada habitual al programa Red Empresarial. Un evento por demás destacado fue la invitación y posterior asistencia del presidente y el director ejecutivo de la USEM México a los 50 años de la OCDE en París. La USEM fue invitada por el director regional del organismo y estuvo presente en el foro y en las discusiones plenarias durante tres días. Asimismo, se mantuvo un contacto permanente y se fortalecieron los vínculos con instituciones que son aliadas y estratégicas para USEM México. Acciones y resultados para fortalecer. 1. El plan estratégico de una página. Se elaboró por segundo año el plan estratégico en una página, que ha sido una guía para la alineación y enfoque en prioridades y metas establecidas para la gestión del consejo y del equipo de la oficina de USEM México. 2. Metodología de presentaciones poderosas. Se implementó la metodología de presentaciones poderosas de Do It International para seguirla en todas las reuniones que lo ameritan, especialmente en la presentación de nuevos cursos Cufoso y CISO, en las visitas a socios, que fueron 52, y en las juntas de consejo. 3. El plan de sustentabilidad económica. Se elaboró por primera vez un plan de sustentabilidad económica que tiene por objetivo establecer una estrategia integral que ayude a alcanzar en el mediano plazo la autonomía económica de la organización y su permanencia en el tiempo. 4. Fortalecimiento del área financiera. Se realizaron acciones para reducir las cuentas por cobrar, mejorar el control del gasto y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre la situación financiera de la asociación. Acciones y resultados para influir. 1. Incremento en membresía. Durante el ciclo 2011-2012, la membresía de USEM México se incrementó para un total de 181 integrantes al 31 de enero de 2012, sin incluir a miembros de la USEM Joven y a los miembros de Honor. El área de promoción realizó un gran trabajo en el seguimiento y la atención a todos los socios. Se elaboró un paquete de membresía FIT Mejorado, que cuenta con más de 48 actividades y que suponen 150 horas efectivas de formación e información para la toma de decisiones. Los seminarios son 7, uno más que el año anterior, y los talleres 5, dos más que en 2011. 2. Las reuniones mensuales. Se llevaron a cabo 11 reuniones mensuales, a las que asistieron 1,589 personas. Los ponentes fueron una mezcla de representantes de los sectores privado, público y académico. 3. Formación, información y transformación. Las áreas de formación e investigación realizaron un intenso y efectivo trabajo que se ve reflejado en logros positivos. 60 participantes en el CUFOSO, de las generaciones 61 y 62, que iniciaron en marzo y septiembre de 2011, respectivamente. Han sido 31 empresas las representadas en este programa de formación. Se incorporaron 7 nuevos integrantes al claustro de expositores del CUFOSO. Se llevó a cabo la segunda etapa de reforma del curso de formación social. El resultado que se pretende es la actualización del diseño curricular metodológico del programa y su alineación a las necesidades identificadas para lograr una intervención educativa más eficiente para los empresarios y dirigentes de empresa. Se impartieron 3 CISOs, con un total de 69 egresados que pertenecen a 22 diferentes organizaciones. Se impartieron por primera vez 3 talleres de empresa integradora, TEI, módulo jefatura, con un total de 81 egresados que pertenecen a 32 diferentes organizaciones. Se desarrolló e impartió un nuevo programa de verano llamado Think Camp, un ejercicio de reflexión y pensamiento contextual que llevamos a cabo el mes de junio en las instalaciones del Hotel Hacienda Cocoyoc. Se desarrolló e impartió un nuevo taller, Psicología de Liderazgo. Se desarrolló e impartió un nuevo taller sobre liderazgo para Murguía Consultores. Se desarrolló en 2011 y se impartió en enero de 2012 un nuevo programa relativo a la participación política del empresario, el empresario y la política. Se inició en el 2011 el desarrollo de 3 nuevos programas de formación. Uno de ellos lleva el 50% de avance. Se impartieron 6 seminarios, exclusivos y gratuitos para socios, con un total de 188 asistencias, que permitieron a los participantes profundizar en temas de gran relevancia en la actividad empresarial, social y personal. Se impartió un taller sobre discernimiento espiritual para la toma de decisiones empresariales. Organizamos en febrero de 2011 una conferencia extraordinaria para 140 asistentes, con la participación de Robert Wimet. Organizamos en 2011 una conferencia extraordinaria para los asistentes al seminario Personalismo Comunitario, con el Dr. Carlos Díaz. Por primera vez tuvimos dos eventos de perspectiva, Económicas y Davos 2011. Por primera vez se impartieron 3 talleres exclusivos y gratuitos para los socios con un total de 93 asistencias. Se vinculó como asesor de formación al Dr. Carlos Macade, quien integrará el comité de formación y ayudará a la articulación de la red de pensamiento de la UCEM. El comité editorial produjo 19 nuevos artículos que fueron publicados en el sitio web y en blogs de UCEM México, en la revista UCEM y en Ganar Ganar. Se llevaron a cabo tres mesas de diálogo. Esta ha sido una novedosa iniciativa que permite profundizar en temas coyunturales. En el área electrónica hemos mantenido una estrategia para estar al día con las nuevas tecnologías. Todo en conjunto representa un trabajo de gran intensidad, con resultados positivos en relación a las metas establecidas. La tarea es grande para dar continuidad a la gran labor desempeñada por los consejos directivos anteriores, que lograron consolidar a la UCEM como el referente de la conciencia social del empresario en México. Te puedo decir que en mi compañía hay un antes y un después de UCEM. Sin temor a equivocarme yo te podría decir que hasta antes del 2010, antes de tomar el Cufoso, yo tenía un negocio y a partir de que entré aquí, de que tomé estos cursos, de que mi gente se ha involucrado en todo este tipo de entrenamientos, seminarios y demás, el negocio lo hemos transformado en una empresa y hoy día somos una empresa que se conduce por principios y valores y muchos tomados de UCEM. A mí la UCEM me ha dado una cantidad de cosas difíciles de enumerar brevemente. Lo primero que ha hecho es energetizarme, me ha hecho sentir acompañada en este propósito de crear un ser como empresario distinto, donde la dignidad de la persona humana esté en el centro del quehacer y donde crezcamos todos en conciencia social. Me ha dado ese espíritu, me ha inspirado, pero sobre todo me ha entrenado en las herramientas. O sea, pertenecer a UCEM hoy día para mí es un gran honor, un gran compromiso también y aunque me desenvuelvo en ámbitos también de las asociaciones industriales, creo que para mí la número uno es la UCEM. Bueno, una de las mejores aportaciones que me ha dado a mí la UCEM ha sido, como dijo José Morales Mancera, el grupo de amigos. La UCEM no solamente te da formación, información y transformación, te da la oportunidad de generar verdaderos amigos. Amigos que cuentes con la mano derecha. Sí, yo creo que la verdad se ha visto un cambio importante en este periodo. Creo que el programa que implementaron del FIT es pues novedoso y aparte el consejo directivo es joven y eso como que le da vitalidad a la asociación. Eso me encanta. Sí, se ha notado mucho el trabajo, la renovación, las ideas que han aportado y la ejecución de esas ideas. Y yo creo que es solo el principio de todas las cosas que se han venido haciendo. Eso deja ver un futuro muy prometedor para la organización en sí. Sin embargo, yo creo que la aportación del consejo se notó muchísimo más en 2011, cuando yo ya me volví socio FIT. La cantidad de cursos, seminarios que se dieron a lo largo del año pasado fueron muy intensos, fueron muy valiosos, no nada más para nosotros sino también para nuestros colaboradores y definitivamente en mi organización tuvo un impacto bastante positivo. Ha sido una educación continua en donde se ha incluido también a gran parte de nuestros colaboradores y lo han hecho también de manera ya más sistemática. La verdad es que sí creo que este consejo directivo, una de las mayores aportaciones que ha hecho, ha sido este proyecto de FIT, de la formación, la información y la transformación de los empresarios. Creo que el trabajo tan maravilloso de la USEM no se concreta en esta parte del Cufoso o el CISO y de formarnos en una primera etapa, sino que lo más importante es seguirnos formando como empresarios. A mí me parece que ha hecho importantísimas aportaciones y que debemos estar todos muy agradecidos por el trabajo que han hecho. Han revitalizado, han tomado lo mejor de la USEM y con eso han salido a difundir y eso nos ha colocado una gran posición en este momento a pesar de las dificultades del ambiente. Mucho que agradecerles. Estos fueron los principales resultados de la gestión del Consejo Directivo de USEM México en el periodo comprendido entre febrero de 2011 y enero de 2012. Unión Social de Empresarios de México, USEM, trabajando en formar la conciencia social del empresario para un mejor México. Más justo, más libre y más humano. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Unión Social de Empresarios de México, USEM. ¡Gracias!